Como de... A ver, ¿cómo diría mi padre? Ay, qué bueno. Mejor dicho, yo creo que tú y yo vamos a terminar juntos, es inevitable. Yo no creo que tú y yo terminemos juntos. Lo que sí creo que vamos a terminar juntos es la chamba que venimos a hacer. Sí, ya después yo voy a agarrar mi camino. Porque te quiero, te aporre. Mira la frase de mi madre. Ay, ay, ay. Sí, sí, que hablando de camino, ¿ya leíste esto? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque te cuadra la espalda súper rico. Oye, ¿dónde conseguiste las cucarachas? ¿Cómo hiciste? Hay una melaza que las atrae y es muy buena. Y pues desde que tuvimos la plática esa, la agarré y la puse ahí en la cena. Y atrae las cucarachas bien cañón. Y pues sí, funcionó muy chido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doña? ¿Para qué soy buena? ¿Qué se ofrece? Pues necesito que me ayudes. ¿Y la ayuda en qué? Me encontré una muñeca llena de alfileres y... Pues me están haciendo un trabajo y la verdad estoy muy asustada. Santa madre. No, una muñeca con alfileres quiere decir que... Que la tienen enterrada. Y eso puede ser hasta la muerte. Pero pues la haré en el cementerio con mi chamaco. Pero pues la haré por ayudarla. Si quiere. Si no, pues ¿qué le dijo? ¿A quién? Está bien, está bien. Entonces, la hago la lista. Ahorita se la mando de lo que tiene que comprar y nos vamos al cementerio. Y ahorita le pongo la dirección. A las 12. ¿Cuándo? Nos vamos al cementerio. Ok. Todo bueno. Oye. Gracias, eh. A servir. A ver. Oye, ¿qué es eso que está ahí? Es el entierro que me dejaron en la cocina. Al rato, al rato, pase. Vale. Gracias. Gracias. A ver. Gracias. Gracias.